La Rural M es que habló sobre las licencias laborales y que después vos me digas cómo lo ven ustedes en la realidad. El 70% de las licencias que di fueron a hombres, de enfermedad, esas cosas, de licencia de trabajo. Fueron muchos más las licencias de los varones que de las mujeres. Y las mujeres en general nos cuidamos más. Entonces, eso es un mito aparte espantoso. E incluso cualquier mujer que llega hoy a una posición de liderazgo o de mayor responsabilidad o mando medio de tener gente a cargo que tiene un embarazo, en general, durante el embarazo, termina trabajando algunas horas también. O sea, durante el momento de los tres meses que se le da. ¿Por qué? Porque tiene algún proyecto a cargo que no lo puede delegar. Entonces, está en su casa, está con su bebé, pero en general sigue trabajando. Hoy con la tecnología sigue trabajando desde su casa. Las mujeres faltamos menos y faltamos por razones más importantes. Vos tené en cuenta que sobre cinco hogares, tres en el país, la que los sostiene es la mujer. Y además, a ese hogar, si le entra algún ingreso que ponga el padre de los niños o los padres de los niños, es el 20% del sueldo de él, el mínimo que recibe de ayuda. Pero además, sobre la mujer cae todo lo que tiene que ver con la educación, con la salud y con el entretenimiento de los niños. Entonces, somos muy fuertes. Y además, ¿por qué? Para hacer todos esos malabares, la mujer tiene que ser más organizada. Está más sobre el pensamiento, sobre la organización. Nada se te puede mucho de las manos. Yo te puedo asegurar que faltan menos. Las mujeres faltan menos.